Viajar a Parras de la Fuente, tierras semidesérticas en el sur de Coahuila, es remontarse a los orígenes vitivinícolas no solo de México, sino del continente americano. La historia de la vitivinícola más antigua se remonta a 1595, cuando Lorenzo García, uno de los primeros españoles que llegó al entonces llamado Valle de las Parras, solicitó la merced de tierras. Cuando se le entregó la merced, se le entregó por el gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego Fernández de Velasco, y está firmada por el rey Felipe II de España. Erigido como el primer pueblo mágico del norte de México en 2004, Parras de la Fuente tiene asentadas a empresas vinateras antiguas y otras surgidas en este siglo, con tecnología de punta, cuyas bodegas ofrecen vinos de calidad y excelencia. Actualmente se pueden ver antiguas maquinarias utilizadas para la elaboración del vino y barricas circulares, mientras que en los pasillos de las cabas el aroma a bebida impregna el ambiente. En contraste con el desierto, se encuentra Viñedos Don Leo, con 50 hectáreas de vid verdes. La ruta del vino también llega a El Vesubio, una fábrica de vino casero de 126 años, cuyos productos se expenden exclusivamente allí sin otro sistema de distribución. Rivero González es otra de las empresas vitivinícolas que siguieron la tradición iniciada hace más de cuatro siglos. En su predio Buena Fe se plantó su primera viña en 1998 y en 2002 obtuvo su primera cosecha. Estas empresas, entre otras casas artesanales productoras de vinos de mesa, integran la denominada Ruta del Vino, de singular atracción para turistas que desean conocer el proceso de producción y, desde luego, catar estas bebidas. Porque si vino a parra sin no tomó vino, ¿a qué vino? Dicen sus habitantes con singular humor. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal, Notimex.